Música Amigos, bienvenidos al canal del señor Barbudo Miren, quiero compartirles, quiero compartirles Cómo se comporta Tejoncito con su correa, miren Ahí está, espero me puedan escuchar Porque los vecinos tienen música Ahorita está un poco, un poco recio Pero quiero compartirles Cómo anda Tejoncito por aquí Miren nada más Cómo se está comportando con su regalito Que le hicieron, con su correa Quiero que se adapte a ella Es por eso que se la he puesto, aquí lo tengo ahorita, miren Ustedes saben que en el campo Él anda libre, pero aquí cuando está en casa De vez en cuando Le voy a poner la correa para que Para que lo pueda controlar Y no se vaya a la calle No se vaya a ir a pelear con los perros Porque le pueden dar Hay muchos perros que son malvados Bueno, pues para los fans de Tejoncito, miren Ahí está Tejoncito Lo tengo ahorita avanzando Para que acepte la correa Ahí le echamos de comer algo Y no se vaya a ir a pelear Y no se vaya a pelear Y no se vaya a pelear No se vaya a pelearse ¿Esto ya? No te lo quites, Tejoncito Déjatelo Porque para eso te lo regalaron Para que lo utilices Bueno, pues ahí están viendo a Tejoncito Que poco a poco se está adaptando a su correa Tómate tu agua Tómate tu agua Vamos, acostúmbrate Así vas a andar de vez en cuando A ver qué opinan ustedes, amigos Qué opinan de esa correa que le he puesto a Tejoncito No la va a cargar permanentemente Solo de vez en cuando Cuando sea necesario Ahorita solo lo estoy acostumbrando Para que él se sienta ya que Que es controlable Porque Tejoncito se siente incontrolable Quiero que él vea de que yo lo puedo controlar Cuando yo quiera Mira, trata de quitárselo La primera vez que se lo puse Se lo quitó de volada Se comenzó a jalonear Y se comenzó a tirar Vamos, Tejoncito Ya comiste, ahí está tu agua Y por si tienes hambre, mira Mira quién viene allá Nomás ten cuidado Porque ahí viene la mamá Comida, Tejoncito Y es gratis Váyanse para allá Porque aquí está Tejoncito Y quiere carne fresca Tati, 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 tati La ciudad de México ¡Ahhh! Dios Dios! ¡Y no ganes tu metro! ¡No me lo pierdes! ¡Garren por Dios! ¡Haga vení! ¡Eh! ¡Haga vení! ¿Me quejas? ¿Está ahí fue? ¡Sí! ¿Para qué te den? ¿Para qué? Bueno amigos hoy les compartí que el tejoncito va a estar va a estar con la correa ¡Los vamos! ¡Los vamos! Ahora tenemos los baños para ir delhtangamos… Nuestro amagligo, vamos a chaque primera hora, ¿es? ¡Gracias! 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 Miran, esta es la única solución que encontré para mantenerlo a salvo. A salvo de los perros, porque luego se van a la calle y lo corretean los perros también. Ahí va a estar. Ya se va acostumbrando a su correa. ¡Ha! ¡Gracias, este es algo más interesante porque a gente le sigue siendo sonido. ¡Ah, estés algo maravilloso! ¡Estamos reciclando a la calle y a hacer del biso me culpaba semana! ¡Gracias~! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Coco! 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 ¡Ok! ¡Coco! ¡ KY homeshh! ¡Coco! ¡Suscríbete al canal!